Tu horóscopo personal de hoy viernes Aries, te liberas de aquello que te deprimía Llega su final, una relación que te ocasionó más penas que alegrías Te sentirás hoy aliviada de una pesada carga El momento es de celebrar la salida de todo lo negativo Y celebrar la llegada de todo lo bueno a tu vida Tus números de suerte son el 18, el 11 y el 27 Tauro, se impone que te muestre paciente con tu pareja Y no seas rencorosa Pon de tu parte para acabar con la falta de comunicación Que lo estás alejando Y que podría acabar definitivamente con tu relación Comunícate a nivel de sentimiento Valdrá la pena Deja la timidez Llámalo Búscalo Y tus números de suerte son el 12, el 10 y el 45 Géminis Mantente firme En tus planes para hoy Alguien de tu familia Tratará de alterarlo O de cambiarlos Piensa muy bien Lo que vas a decir O hacer No te envuelvas en discusiones Con personas tercas Y voluntariosas Aléjate De toda situación tensa O difícil Tus números de suerte son el 39, el 4 y el 15 Cáncer Saca de tu vida Todo lo que nos sirve Y comienza hoy a superarte Tú eres un ser inteligente Y con una gran capacidad Para conseguir lo que tú quieres Valórate Cree en ti En la vida todo es posible Si no tienes fe Manifiesta Todos esos talentos Que Dios Te ha dado Cuídate En el amor Que te quieren engañar Tus números de suerte son el 42, el 19 y el 6 Leo La luz de la verdad Te alumbra Y vencerás sobre engaños O traiciones De gente envidiosa Ponte fuerte En el aspecto emocional No pierdas las esperanzas En lo que tanto deseas Ya que el que persevera Triunfa Aquel que te trate de impresionar De imponerse en tu camino No tendrá éxito Nadie contra ti Tú puedes Llegar al triunfo Adelante Y tus números de suerte son el 11, el 30 y el 13 Virgo Algo inesperado Cambiará tus planes No pienses negativamente Y espera siempre lo mejor Ya que las fuerzas del universo Te ampara Se impone un cambio para ti Situaciones difíciles Pero necesarias Ocurriendo en tu vida Para que te fortalezcas emocionalmente Tus números de suerte son el 31, el 50 y el 3 Libra Organiza tu vida personal Toma tiempo para dedicárselo a tu persona Pregúntate Que te hace falta Para sentirte plena y feliz No tomes decisiones precipitadas Especialmente en los estudios En el amor El que no sepa valorarte Es un perdedor Y tú te mereces lo mejor Adelante Que el triunfo es tuyo Conquístalo Y tus números de suerte son el 43, el 8 y el 19 Scorpion Acepta tus errores Y corrígelos No te empeñes en llevarle la contraria A quien tú sabes que tiene toda la razón Este fin de semana Haz valer tus derechos De una manera justa Y sin pretensiones de grandeza Solo con la verdad Muéstrate agradecida Ante aquellos Que te han ayudado Cuídate mucho En el amor Que te quieren engañar Traicionar Y tus números de suerte son el 16, el 4 y el 20 Sagitario Expresa tu sentir Y ten fe en Dios Y en ti Aunque te parezca Que por el momento Tu vida no progresa Será todo lo contrario Tendrás éxito Las buenas noticias No te harán esperar Cuenta con el apoyo moral Y financiero Que tú necesitas Pero cuida tu salud Que es un templo Adelante Que el triunfo es tuyo Y tus números de suerte son el 9, el 47 y el 50 Capricornio Tu intuición te guía Hacia el camino de la verdad Encontrarás el amor Y serás correspondida Con la misma intensidad Con la intensidad de tus sentimientos Surgen Nuevas oportunidades de progreso Te sentirás hoy Satisfecha De tus logros En el amor En los estudios Pero tienes que cuidarte Y dejar la timidez Llámalo Búscalo Y tus números de suerte son el 5, el 1 y el 50 Pregunta Acuario No insistas En lo que no te conviene Algo que ocultas Sale a la luz Toma las cosas con calma Ya que no hay mal Que por bien no venga Concéntrate En crear un ambiente de paz Y amor Pon de tu parte Para sanar una relación Que no se encuentra Nada bien Deja la timidez Deja tu orgullo Llámalo Búscalo Es tu día Para el amor Y tus números de suerte son el 10, el 50 y el 1 Pisces Pon tu granito de arena Para ser de este mundo Uno lleno de amor Y comprensión Comparte tus penas Y tus alegrías Con ese ser que tu amas No te guardes los problemas para ti sola Únete más a tu familia A los que siempre Dicen presente en tu vida Y te lo demuestran Cuídate mucho Tu salud Que es un templo Y en el amor Ponte sexy Seductora Ponte coqueta En el día de hoy Tus números de suerte son el 27, 50 y 11 Turóscopo personal Recuerde que mañana solamente en YouTube Y al final Siempre estaremos dando los números de la suerte Hasta mañana Si Dios quiere Los números de la suerte para este fin de semana 68, 95 y 33 Buena suerte Siempre sígueme en YouTube José Canalda Pero tiene que suscribirte Y ponerlo en tus redes sociales Hasta mañana sábado